En esta clase, vamos a revisar la técnica de dedo por traste y los saltos de posición, ya que ambos van de la mano en el bajo eléctrico. Primero, la técnica dedo por traste. Esta técnica implica asignar un dedo de la mano izquierda a cada uno de los cuatro trastes consecutivos de la posición que elijas o que estés trabajando. Si por ejemplo, estamos en la primera cuerda y a partir del segundo traste colocamos esta configuración, nos quedan ordenados los dedos de la siguiente manera. Dedo por traste significa precisamente que mientras estemos en esta posición, cada dedo se va a encargar del traste que le toca, hasta que exista un salto de posición. A continuación, vamos a integrar esta técnica tocando una escala con los saltos de posición. Al explorar los siguientes ejemplos, vamos a ver cómo se pueden tocar las mismas notas con distintos saltos de posición, utilizando la técnica dedo por traste. Comenzamos el ejercicio tocando la nota do en el octavo traste de la cuarta cuerda, y ascendemos por la escala de do mayor, hasta alcanzar la nota sol en el traste doce de la primera cuerda. El cambio de posición se realiza solo para alcanzar la última nota en la primera cuerda, y lo hacemos con el dedo meñique, que es el dedo cuatro. Iniciamos de nuevo con la nota do en la cuarta cuerda. Este ejercicio introduce un cambio de posición, ojo, en la segunda cuerda, lo que agrega más notas a la segunda posición. En este ejemplo, el cambio de posición se hace en la tercera cuerda, la mayoría de notas ahora está en la segunda posición. A veces, según el contexto, puede que sea necesario hacer combinaciones poco comunes, por eso siempre tenemos en cuenta de dónde venimos y hacia dónde vamos. Aquí hacemos una combinación diferente que involucre a realizar dos saltos de posición, aterrizando con el dedo índice, y nos queda de la siguiente manera. Finalmente, vamos a ver este ejemplo que empieza con el do en el tercer traste de la tercera cuerda, ascendiendo hasta el mismo sol en el doceavo traste de la primera cuerda que hemos venido trabajando. Para lograr este recorrido necesitamos hacer dos saltos, uno aterrizando con el dedo índice, y otro más para finalizar con el meñique. Pues bueno, ahí lo tienes, dedo por traste y saltos de posición para organizar cómo nos desplazamos en el diapasón.